Mejorando su autoestima, vayan mejorando sus competencias en gestión social, en gestión comunitaria para promover el empoderamiento de las mujeres en el proceso de desarrollo. ¿De acuerdo a qué realizan esta iniciativa? Una de las acciones que se ha desarrollado también, en este caso por los colegios estatutales de protección de derechos de los cambios de protección y abamate, es un diagnóstico de género. Entonces en este diagnóstico de género hemos podido identificar las brechas y las relaciones sociales que hay entre hombres y entre mujeres. Entonces se ha podido identificar cómo es la participación de mujeres en los espacios políticos, en los espacios de decisión, en la educación, en temas de salud, en temas de violencia. Entonces a partir de la elaboración de estos diagnósticos de género en estos cantones, responde también a poder que estos procesos de capacitación puedan disminuir estas brechas en los espacios. ¿Cómo fueron las capacitaciones? ¿Dónde se desarrolló? ¿Qué temas se trataron puntualmente? ¿Cómo eran interactivas? No sé, ¿cómo eran los casos? Bueno, en este caso contamos con un facilitador que dirigió el taller a las mujeres y con un hombre que dirigió el taller hacia los hombres. Entonces ellos, por ejemplo, desde su experiencia y también desde el conocimiento de las mujeres, a las mujeres como las mujeres que no se hacían quien venía completamente razas de los hombres. Entonces bueno, logramos de poder oczywiście Gracias.